De los hematománticos, le vamos a cantar esta noche. Se empieza a marchar, ya lo sé, y no te dejes creer, haz lo que tú quieras. Se empieza a marchar, ya lo sé, y no te dejes creer, haz lo que tú quieras. Se empieza a marchar, ya lo sé, y no te dejes creer, haz lo que tú quieras. Se empieza a marchar, ya lo sé, y no te dejes creer, haz lo que tú quieras. Se empieza a marchar, ya lo sé, y no te dejes creer, haz lo que tú quieras. Se empieza a marchar, ya lo sé, y no te dejes creer, haz lo que tú quieras. Se empieza a marchar, ya lo sé, y no te dejes creer, haz lo que tú quieras. Se empieza a marchar, ya lo sé, y no te dejes creer, haz lo que tú quieras. Se empieza a marchar, ya lo sé, y no te dejes creer, haz lo que tú quieras. Se empieza a marchar, ya lo sé, y no te dejes creer, haz lo que tú quieras. Se empieza a marchar, ya lo sé, y no te dejes creer, haz lo que tú quieras. ¡Suscríbete al canal!